que dicen que son dos bailarines que no vienen a participar sino a hacer una demostración como es el baile en el 2045 el baile del futuro ellos son los sucesores aplauso fuerte para ellos el baile del baile El maíz El maíz El maíz De mi vecina El maíz Y ya El maíz Y ya El maíz Mi vecina El maíz Sabe mejor El maíz Sabe mejor El maíz ¿Por qué lo hace? El maíz En el fogón El maíz ¿Por qué lo hace? El maíz En el fogón El maíz Y a mí me gusta El maíz Con mucha leña 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 El maíz Mucha leña El maíz El maíz Muy buena Muy buena participación ¿Tienen trabajo ya? ¿Tienen trabajo? ¿Lo hicieron bien? Estarán en el frente de Tatacontazo Entonces, señoras y señores Atención ¿Escuse al presentador? ¿Él quiere decir algo? ¿Tienen trabajo ya? Tienen trabajo ya A partir de hoy Estarán en el frente de Tatacontazo ¿Tatacontazo? Hay vida ahí Hay vida Ok Entonces, damas y caballeros Vamos a presentar ahora Una joven Que se amarga Se estrella Esa mujer Que quiere el tigre Que quiere el tigre La sempera de la margen A mi marido A mi marido Que le diga a la tuerta Que compre fáforo Que desde que se va la luz Coge con un periódico A prenderlo allá Esa desgracia Oye Me solté los rolos La sempera de la margen La oreja muy grande La oreja muy grande Diente palé Soy vica ya lo sé Y dicen que me gamos Los botes de juro Manilla de aliquí Que le diga a la margen Copi La desesperada Ay, tigre Mírame el pechazo Al tigre Mírame el pechazo Aplazo fuerte Aplazo para Ahí está la presentación Muy buena 5, 5, 5, 4, 4 Señores Pasó algo aquí por favor El cuadro se cayó ¿Qué pasó con el cuadro? El cuadro De Alex Mármol O sea, gran pintor Por favor Señores Señores Quiero saludar En Santiago Me acabo de llamar Que están en sintonía A mi ñeñeñe O bandita Que están por allá En Santiago Los Caballeros Salud para todos ellos Quiero ahora Presentarle a ustedes Un cantante Tímido Pero es cantante De los cantantes Con amor Filillo Hágan silencio Porque esta canción Es muy dura Se va a cantar duro Aquí Eh, ok Agárrenme ahí Tata con tazos Tata con tazos Mirillo Quiero un traguito Claro ¿Y adónde está? Ya lo se me quedó Ok, ven Tigre Ven Ven Tú sabes Tú sabes Lo que cuadramos Eh, dice así Uno, dos y tres Dale Tunga 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 No, no, falta algo Ya, ya, ya Falta ahí solo por un pantalón Apazo fuerte para Filillo Y su grupo Ahora Capaz y caballero Tenemos la puntuación Tres 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 Y cuatro Con ustedes ahora Un cantante De ópera Un cantante Dramático Mi gran amigo Don Pablo Dané Voy por la calle Caminando Plasticando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden Suceder Ella Me pregunta ¿Y hasta cuándo Nos iremos A casar? Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tienes Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Me puedo querer Pero si no puedes Mi modo de hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Me puedo querer Pero si no puedes Pero si no puedes Mi modo de hacer Yo sé Yo sé Que a mi lado Y tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Te vas Te vas Te quieras Darte todo Y ponerlo Y ponerlo A tus pies Y ponerlo Y ponerlo Y ponerlo Y ponerlo Y ponerlo No tengo dinero Se puso mal la presión Se puso malo No tengo dinero Por favor, se puso mal Se puso mal No tengo dinero